Hola a todos, ¿cómo les va? Para este día jueves ya casi termina la semana y también ya casi termina la primavera. Muy poquitos días de comenzar el verano. Las temperaturas se hacen sentir calor para el centro del país y algunas lluvias que todavía van a estar presentes en el norte. Pero en el noreste y litoral mejorarán las condiciones. Espera cielo parcialmente nublado, viento norte y máximas de hasta 34 grados. Área central, durante este día jueves tendremos cielo parcialmente nublado para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Mientras que La Pampa tendrá tiempo inestable con algunas lluvias, pero rápida mejora. Mínimas entre los 11 y 19 grados y máximas desde los 26 hasta los 32. En la región de Cuyo también se va a hacer sentir el calor. Y además también se esperan algunas lluvias para San Juan y Mendoza, tiempo inestable para este día jueves. La provincia de San Luis se mantendrá con un cielo parcialmente nublado y mínima de 17 grados. Noroeste argentino, las lluvias continúan también para este día jueves, tiempo inestable para Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Pero el calor por la tarde se siente de todos modos. Mínimas entre los 16 y 19 grados y máximas de hasta 32. Catamarca y La Rioja con cielo parcialmente nublado. En la Patagonia vamos a ver entonces que en la Franja Norte tendremos cielo parcialmente nublado para Neuquén. Lluvias ahora para Río Negro y en Bariloche mínima de 4 grados y máxima de 24. Hacia el extremo sur en Santa Cruz, tiempo inestable, mínima de 9 y máxima de 16. Tierra del Fuego con nubosidad variable y máximas que no superarán los 14 grados. Pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, nos vemos la próxima.